Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe justificar la clasificación de datos personales de un ex trabajador que laboró en la dependencia a inicios del siglo XX, instruyó el INAI. Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena subrayó que este asunto se encuentra relacionado con los archivos, uno de los elementos más importantes para garantizar el desempeño ordenado, eficaz, responsable y transparente de la gestión pública. En la medida en que se cuente con una adecuada gestión documental al interior de las agencias públicas, no solamente habrá de velarse por el derecho a la verdad y la justicia para los individuos y las sociedades. En este contexto, un particular solicitó el expediente de un ex trabajador de la Secretaría, precisando que la persona habría laborado en la dependencia durante el gobierno de Porfirio Díaz y posteriormente en las administraciones de Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas del Río. Al responder, el sujeto obligado proporcionó versión pública del expediente solicitado, protegiendo domicilio, estado civil y edad, por considerar los datos confidenciales en términos del artículo 133, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Inconforme con lo anterior, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, manifestando que la información solicitada tiene más de 90 años, por lo que, de acuerdo con la Ley General de Archivos, es un archivo histórico que se debe considerar de acceso público. Habrá de permear la importancia de los archivos para consolidar una transparencia gubernamental y una memoria institucional que permita consolidar un régimen democrático abierto y plural. Al analizar el caso, la ponencia de la comisionada Blanca Lilia y Barra Cadena corroboró que la normatividad aplicable es de la Ley Federal de Archivos, pues de acuerdo a esta, los datos personales contenidos en documentos históricos confidenciales son susceptibles de acceso una vez transcurrido un plazo de 30 años, contados a partir de la fecha de creación de tales documentos, o bien de 70 años, tratándose de datos personales sensibles. Sin embargo, el expediente solicitado por el ahora recurrente no ha sido catalogado como archivo histórico confidencial. Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que emita la resolución de su Comité de Transparencia, debidamente fundada y motivada en los términos establecidos en la resolución. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.